Quiero invitarlos hoy, lunes 2 de abril, se celebra el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Quiero saludar a todas las familias que viven con el autismo e invitarlos a ustedes también a que se unan a esta gran campaña del Plan Nacional TEA. Ya saben, a sumarse a esta gran campaña, el Plan Nacional TEA. Nosotros queremos que la RENIEC no la clasifique como personas con discapacidad física. Hay que tomar conciencia que el autismo no es un error de procedimiento, sino un sistema operativo distinto. Con discapacidad física. Hay que tomar conciencia que el autismo no es un error de procedimiento, sino un sistema operativo distinto. Ya saben, quiero saludar a todas las familias que viven con el autismo e invitarlos a ustedes también a que se unan a esta gran campaña. Del Plan Nacional TEA. Ya saben, a sumarse a esta gran campaña, el Plan Nacional TEA. Nosotros queremos que la RENIEC no la clasifique como personas con discapacidad física. Hay que tomar conciencia que el autismo no es un error de procedimiento, sino un sistema operativo distinto. Gracias. Gracias. Gracias.